Radio Noticias Web. El conductor que quiso girar en U, en lo que es la avenida Rafael Obligado, la más importante, la avenida Costanera, no se dio cuenta que venía a gran velocidad una motocicleta, bueno, esto lamentablemente provocó la muerte de inmediato del conductor de la moto que fue, luego del impacto despedido, escuchen bien, 70 metros del lugar del impacto. Y ahora estamos justamente, seguimos con los choques, choque y vuelco en el barrio porteño de Palermo, otra vez la imprudencia, otra vez la falta de conciencia, la falta de respeto, dos jóvenes que circulaban a gran velocidad, alcoholizadas, porque así lo determinaron los primeros exámenes, bueno, volcaron, atropellaron a dos cartoneros que estaban justamente ubicados a un costado de la vereda y todo terminó de la peor manera. Las cuatro personas heridas de distintas consideraciones que terminaron internadas en el Hospital Fernández, también de aquí del barrio porteño de Palermo. Somos Radio Noticias Web.